Casandra siempre es generosa conmigo. Muy generosa. Clarisa, a mí no me importa que nunca tengamos un hijo. Lo importante es que estamos juntos. Y nos amamos. Es cierto, pero... Toda mi ilusión y mi fe estaban puestas en ese tratamiento. Soñaba con tener un bebé. Clarisa, hermana... Bueno, ¿siempre existe la posibilidad de la adopción? No, no sería lo mismo. Es cierto, no tendrías la dicha de verlo nacer. Pero a cambio tendrías la satisfacción de darle protección y cariño a un niño que está ávido de tener un hogar. ¿Quieres un busano, Lucas? Sí, gracias. Ya tengo que irme, pero no quiero que te quedes aquí solita. Vení a mi casa. Está aquí cerca. Desde ahí llamamos al nacido de niñas para que vengan por ti. No sé dónde queda el orfanato. Y tampoco me es el teléfono. ¿Tú tienes papá, Dulce María? Sí, pretty. Y también tengo mi hermanito. No quiero ir a tu casa. ¿Por qué no? Vamos, así conoces a toda la familia. Tengo una hija. ¿Una hija? Sí, se llama Chiripa. Está recién casada con su lovino. También tengo a mi nima la tortuga florentina y algodón. ¿Cuánta familia? ¿Quieres conocer dos? Al fin te veo, gordita. ¿Por qué llegas tardes a tu casa? Negocios, negocios. Me entrevisté con el detective y aquí tengo todo el informe de tu querida madrastra. Maldita descarada. Y con este culano tan feo, mal gusto. No tengo oriles, Casandra. Tienes razón, Saturno. Ya tengo las pruebas para unir a esa mujer. ¿Por qué? Hoy mismo mi padre sabrá de su engaño. Acompáñame a ver a mi papá. No, no, Casandra. Hay que ser más inteligentes. Será mejor que yo lleve el sobro a la oficina de tu papá como un anónimo. ¿Pero por qué Saturno? Es mejor que tú estés dedicada de todo esto. No nos conviene que tu papá sepa que tú mandaste a seguir a tu madrastra. ¿Cuándo se supone que la adoras? Te felicito, Saturno. Te de esta genial. Aparte de guapo, eres muy inteligente. Y esta noche para celebrar tu triunfo nos vamos a ir de breve. Ay, no voy a poder. En el colegio me castigaron porque nos vieron besándonos. Así que tendré que comportarme muy musia todo el fin de semana. Pero el lunes cuando mi papá haya recibido esta bomba que tengo aquí en las manos, sepañase irá de la casa con todo y su mocosa. Entonces, ¿todo será diferente? Chilvestre, ella es mi nueva amiga Irma. Se salió de nacido de niñas. ¿Cómo que te saliste de ahí? Sí, y no pienso regresar hasta que me compre un papá. ¿Qué? Vamos a mi cuarto. Vente a jugar conmigo. Bueno, pero... Pero... Oye, el tiempo era silvestre. ¿Dulce María ya regresó? Sí, señora Cecilia. Y lo hizo acompañada de una niña que se escapó de un orfanato. ¿Cómo que se escapó de un orfanato? Ya conocemos a nuestra consentida. En cuanto ve a alguien desemparado, lo trae a la casa. Es una criatura muy linda. Se llama Irma. No quiere regresar a ese lugar hasta que no compre un papá. Esta es Florentina. Y esta es algodón. Ay, qué bonita, ¿ve? Ay, qué suavecito es. Cuando yo tengo un papá, estoy segura que me va a comprar una muñeca y un animalito. Tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció. Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me va a comprar una muñeca y me va a comprar una muñeca y me va a comprar una muñeca y me va a comprar una muñeca. ¿Son los días puestos o se los envuelo para regalo? Me lo llevo así. Te imaginé comprando un papá en la tienda. Era un papá minero muy guapo. No me importa si un papá es minero o zapatero, pero lo que quiero es tener un papá. Y si tiene una mamá es mejor. Con mis ahorros me alcanza para comprarlos a los dos. Cuando se desean las cosas con todo el corazón, se cumplen. ¿Qué te parece si jugamos a las comadritas, Irma? Me gusta mucho ese juego. Escucha una muñeca para que sea tuya. Lo que son las casualidades, mi amor. Hace rato estuvieron aquí Clarice y Cristóbal. Ellos tienen la desgracia de no poder tener hijos. Y esa pequeña escapa de un orfanato buscando un papá que comprar. Vaya ocurrencia. Irma ya es una niña grandecita para tener esas fantasías en su cabeza. ¿No te parece? A nadie le hace daño soñar, mi amor. La adopción no es algo fácil. Requiere de tiempo y trámites complicados. Pero a Clarice y Cristóbal les haría mucho bien decidirse adoptar un niño. O una niña. Ahora es mejor que vayamos con las niñas. Porque tengo la ligera sospecha que se quedará aquí a dormir. Gracias por ser tan comprensivo y darte cuenta que ahora es imposible devolverla al orfanato. Además, es un lugar que no conocemos. Desde que eras la hermanita Cecilia, eras la cómplice de mi hija. Y lo seguiré haciendo siempre. Por eso te amo más y más cada día. Tu llegada a esta casa fue el mejor regalo que pudimos tener. Te amo tanto, mi amor. Y yo a ti. ¿Ayer en el nacido de niñas te trataban bien? Sí, son muy buenos conmigo. ¿Y por qué te escapaste entonces? Ya te dije por qué. Dentro del asilo nunca voy a poder comprar un papá. ¿Cuándo te escapas cuando vuelves ahí? Cuando tengo hambre. ¿Y te castigan por haberte salido? Solo un poquito. Pero la directora me dice que los padres no se venden. Pero yo sé que sí. Y yo me voy a encontrar a los papás más buenos y lindos del mundo. Tu papá es muy bueno. Y además lo tengo muy bien educado. Aunque me costó un chorro conseguirlo. ¿Tú me lo venderías, Dulce María? Yo a mi papito no lo vendería ni por todo el oro del mundo. Qué lástima. Porque creo que él y yo nos llevaremos muy bien. Aquí tienes tu té. Está muy caliente. Gracias, así me gusta. Esa costumbre la heredaste de tu papá. ¿Tardarás en irte a dormir? En cuanto termine. Y quiero felicitarte, estuvo deliciosa la cena. Ay, me alegro que te haya gustado. Pero me apabullas. Para mí freír un huevo es como una operación de corazón. Ay, no. Esperanza y yo podemos enseñarte a cocinar. Bueno, hasta mañana. Que descanses. Espera. No quiero que te vayas a acostar sin decirte que te quiero mucho. Gracias. Yo también a ti. Cuanto más caliente, mejor. Mi amor, Cassandra acaba de decirme por primera vez que me quiere mucho. Ay, cuánto me alegro. No te imaginas mi dicha al saber que ustedes se han convertido en excelentes amigas. Fue lo que desee desde el primer momento. Solaya, te ves maravillosa. Todo esto es cortesía de Estefanía Larios. Por tu belleza y porque me quieras toda la vida. De ti depende que así sea. Ya sabes que soy capaz de poner el mundo a tus pies. Solo basta que me lo pides. Ay, pero si no quiero tanto. Solo me basta con que le vuelvas a pedir dinero a esa tonta de Estefanía. Tengo el plan perfecto para lograr que nos dé más. Mucho más. Mira, Luciana. Aquí tiene una inscripción. Orfanato Santa Rita. Tenemos que buscar el teléfono en el directorio. Ahora es tarde para devolver a Irma. La dejaremos dormir por esta noche aquí. Que duerma tranquila. Y soñando que muy pronto comprará a un papá. Diosito querido, yo tengo un papito y una mamá. Pero Irma no tiene ninguno. ¿Por qué no le mandas a ese papá que quiero comprar y de piluna a una mamá? Voy a la cocina por un vaso de leche caliente. ¿Se te ofrece algo, mi amor? No. Nada más que regreses pronto. ¿Bueno? ¿Tú? ¿Por qué me llamas? Estefanía, ha sucedido algo terrible. Se trata de sola. Ha sufrido un grave accidente. Lo siento. Cassandra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me llaman a mí. Caritas de arte. Vamos a compartir. Files de travesuras. Mis ganas de reír. Jugar, correr, soñar. Y que esté junto a mí. Caritas de arte. Yo quiero volar. Caritas de arte. A un lugar especial. Donde todos los niños. Podramos cantar. Y hacer una gran fiesta. Que no tenga miedo.